Peter, Peter Hola ¿Está bien Ignacio? Acaba de llegar Llámalo por favor, tenemos que hablar con él de algo importante Les aconsejo que lo hagan después de almuerzo Cuando está con hambre se pone de un humor ¿Quién es Peter? Los vecinos, señor de las casas Los ex vecinos, querrás decir Peter ¿Cómo están amigos? Amigos, dice No, muy bien Miguel Ignacio, tuvimos un problema Nos robaron la plata Seguro nos marcaron Qué terrible, cómo está el país, ¿no? Veníamos a pedirte una prórroga ¿Prórroga? Sin dinero no tenemos a dónde ir A menos que nos facilites una retribución ¿Retribución? ¿Prórroga? ¿De qué estás hablando, Pepe? ¿Acaso yo te pedí tiempo para juntar el dinero cuando te compré tu terrenito? No, te lo di contante y sonante ¿Y qué hacen ustedes? Van y lo pierden Pero tampoco fue así No, sí, fue así Pepe, por eso es que estoy donde estoy Yo no nací en cuna de oro Yo me gano lo que tengo Yo trabajo desde muy chico Sé cuidar mi dinero y administrarlo Esa es la diferencia entre ustedes y yo Te dije que era mala idea venir Hicimos un trato Todo es perfectamente legal No hay prórroga ¿Cómo nos vas a sacar si no tenemos a dónde ir? Ese es tu problema, Pepito Yo te di lo suficiente para que te mudes con tu familia Esto es un negocio ¿Quién me va a pagar a mí el alquiler de la niveladora, la pala mecánica y taladro? ¿Tú? No, pues Yo te di el dinero, pero al parecer fue demasiado para ustedes Vámonos, compadre Pero mi lingo se entiende Peter Acompaña a estos señores a la puerta Lo siento, Pepe, no sé qué decir Peter, habla con él, estamos en la calle No, cuando se trata de negocio no escucha nada Es en vano Vámonos, vámonos ¿Te das cuenta, Peter? ¿Qué tal raza? Venir a pedir una prórroga Pero les robaron No tienen a dónde ir No les robaron Se la chuparon toda Vieron demasiada plata Y fuá, se la tiraron en una Ahora quieren más ¿Más? ¿Quién quiere más? Los del frente que se están avivando Ay, ¿qué? ¿Qué? ¿Ya no se quieren ir? Voy a tener que acelerar este asunto Gordita, llama a todas tus amigas y sus esposos, amantes, enamorados, lo que sea ¿Qué? ¿Vamos a hacer una fiesta? Sí, vamos a hacer una fiesta para celebrar que los del frente se van Y de paso para que sirva de preventa ¡Ah! ¡Peter! Vamos a organizar una fiesta ¡Una fiesta linda! Una fiesta de preventa Una fiesta blanca de preventa Voy a hacer unas llamadas Sí, señor Isabela Pobre Pepe Aunque Todavía hay alguien Con quien puedo hablar Te dije que era inútil Por gusto nos rebajamos Cuando se trata de mi familia no me importa rebajarme ¿Y ahora qué hacemos? Ni modo Contarles a todos Ya encontraremos la solución Ajá Sí, dígame, señora ¿Ya? Perfecto Claro, 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 sí Charito, hay algo que... Está hablando por teléfono Mire, a mí me interesaría verla hoy mismo, si es posible ¿Se puede? Ah, bueno, vamos para allá entonces Gracias Ay, sí Esta es Esta es Charito, ¿podemos hablar? Claro que sí, Pepe Me cuento, estoy al camino ¿El camino a dónde? A la nueva casa ¿Cómo? Escucha Cuatro dormitorios Tres baños Área de servicio Jardín 45 mil dólares ¡45 mil! Vaya, ¿y dónde queda? En San Juan del Urigancho Igual está barata Sí, claro Además, bueno, la señora dice que hay que hacerle algunos acabados a los marcos de las ventanas Pero podemos hacerlos entre todos ¿Qué les parece? Ay, Charo Pero a mí me gustaba más la casa de los olivos Ay, pero es muy chiquita Además, cuesta 58 mil y no tenemos esa cantidad, ¿no es cierto? Ni esa cantidad, ni mucho menos Charito, mejor no te entusiasme mucho porque esa casa debe estar cayéndose a pedazos, ¿no? Ay, Pepe, por favor, ya te dije que hay que hacerle algunas refacciones, no hay problema Sí Ay, me... Vamos una vez Me encantaría, pero, pero, eh, Tito tiene algo que decirles Sí ¿Yo? Apóyame, hermano, apóyame No, 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 está bien que seamos patas, pero es demasiado, yo no lo voy a decir ¿Pasa algo? Eh, ay, 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 no, no, no Ay, ya Después, después hablábamos, Pepe, ¿ya? Sí, sí, sí ¿Qué vamos los ladrones? Cobarde, ¿eh? ¿Yo? ¿Tú tampoco dijiste nada? Bueno, ya, ya Ahí está, ya sé Cuando regresen le decimos De cajón, de cajón, sí, sí, sí De hecho, ya ¡Gracias!